Hola, vengo del futuro y en el futuro el presente ya es pasado, así que me doy prisa para hablaros de nuestro último Super Switch de alta gama que cumplirá con vuestras necesidades de hoy y mañana, el CRS520. El equipo tiene un buen número de puertos de 100 gigabits, de hecho este Switch podría tener el mejor precio por puerto de 100 gigabits del mercado, pero hay mucho más como un VGP mejorado o suficiente velocidad y densidad incluso para los estándares del futuro. Tiene 16 puertos de 100 gigabits y por si fuera poco, hemos añadido 4 puertos de 25 gigabits e incluso un par de puertos Ethernet de 10 gigabits para gestión o conectividad adicional. Y hablando de gestión, también hay un puerto de consola en la parte frontal. Muy útil, ahora veámoslo por dentro. No es el típico Switch, tiene una CPU ARM de 4 núcleos, la misma que hemos visto en nuestros routers CCR y 4 gigabytes de RAM, pero ¿por qué? Es un Switch, ¿no? Sí, pero preparado para el futuro. El equipo de software está trabajando para agregar más funciones de descarga de hardware que llevarán a este Switch al siguiente nivel. El increíble chip Marvel ni se inmuta, incluso bajo las cargas más pesadas. Para que me entiendas, este equipo ya tiene todas las características existentes en los switches, micro TIC y el soporte completo de la versión 7 de RouterOS, pero estoy hablando de características adicionales extras a todo esto. En resumen, es una verdadera máquina OSPF y BGP. Puedes ejecutar todo tipo de configuraciones VPN fuera de banda y de gestión. Hay suficiente potencia de procesamiento para todos tus experimentos. ACLS, agregación de enlaces multichasis, tramas jumbo, routing de capa 3, todo en este paquete de 100 gigabits. Recapitulemos. Todos los puertos de 100 gigabits que puedas necesitar. Suficiente potencia para BGP, dos fuentes de alimentación redundantes y ventiladores intercambiables en caliente. ¿Es el Switch perfecto para las necesidades de un centro de datos ISP? Sí. Y ten en cuenta que digo esto desde la perspectiva de alguien que viene del futuro y seguirá mejorando. Acabamos de empezar a explorar las capacidades del chip Marvel, así que presentaremos más actualizaciones de software que agregarán aún más funciones en el futuro. Si tienes dudas, consulta a instantbyte.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!